hola hola familia buenos días buenas tardes o buenas noches les mandamos un fuerte abrazo mucha buena vibra y bueno bienvenidas a nuestro canal y bienvenidos también a nuestro canal Ana y Milko que anda de shopping a ver qué consigue el día de hoy pero bueno hoy día quería hacerle este vídeo para tal vez les ayude no como tomarle foto a ciertos productos que queremos vender en línea entonces a mí me encanta ser muy detallista en tomar fotos para de alguna manera pues que se vean muy bonita y enamore al cliente así que les voy a enseñar algunos truquitos que yo aplico para que la foto quede tan pero tan divina familia les voy a dejar el link donde yo compro estos libros porque no solamente he comprado esto sino otros diseños y lo que me gusta que hay para cada temporada este de aquí me gustó porque lo puedo usar en todas las temporadas además me fascina lo que son las flores color este oro entonces como ven tienen varios varios diseños yo los uso como fondo para tomar fotos a mis pulseras así que les voy a dejar una presentación que hice para el ticto en el siguiente vídeo pero miren yo por aquí tengo algunas de las pulseras que le he tomado estaba aquí con la niña mientras ella aprendía y bueno ya les traeré otro videito con más tic que les puede ayudar pero este de aquí son excelentes para tomarles fotos a nuestros productos y que nuestros productos pues se vean muy bonitos y les voy a enseñar una presentación por acá miren he escogido este fondo ya coloque las pulseras en esta almohadita la coloco así y bueno aproveché las flores de mi esposo que me regaló por san valentín con esta ramita la coloco así y simplemente voy a tomar la foto entonces se va a ver muy bonita les voy a enseñar en otro vídeo la forma como la subo al internet la descripción y todo queremos que este vídeo les pueda ayudar estaré haciendo este tipo de vídeo así sea cortito la forma como yo describo la pulsera que más hago para promocionar la y bueno todo en sí lo que tenga que ver con marketing y ayudarles en la forma que nosotros trabajamos de alguna manera y que nuestros productos sobre todo pues sean agradables ante la vista de los demás así que me voy a editar este vídeo y les le dejamos maybe a la noche o más tardecito hacemos otro vídeo en vivo así que cuídense mucho un fuerte abrazo y sigamos positivos y emprendiendo siempre con dios primero